¡Cuidado, idiota! ¿Idiota? ¿Perdiste la razón? ¡Casi me atropellas! ¡Cierra la boca y sal de mi camino! ¡Voy tarde al trabajo! ¿Y? Yo voy a llegar tarde a una entrevista, pero ya no puedo ir vestida así. No puede ser. Está bien, súbete al auto. Te compraré una blusa nueva. No necesito nada tuyo, Ricachón. ¿No tienes que ir a una entrevista? Sube al auto. Te compraré una blusa. ¡Apresúrate! ¿Bien? Bien. Detesto a este tipo arrogante. Pero pronto estaré besando sus labios. Soy Megan. Y esta es mi historia de amor. Muéstrame las cinco mejores blusas. Rápido. Muy bien. Elige una y cámbiate rápido. Rápido. La más barata cuesta 150 dólares. No importa. Fue mi culpa y pagaré para solucionarlo. Cámbiate ya. ¿Y ahora qué? Estoy enredada en la blusa. Increíble. Lo sé. No entiendo. Disculpa. Muy bien. Tienes lindos ojos. ¿Qué? No importa. Yo lamento lo de hoy. Es que mi jefe es insoportable y no puedo llegar tarde. Al menos tú tienes un jefe. Yo recorrí toda la ciudad como una demente buscando un trabajo. Sí. Oh, disculpa. Sí. Toma. El azul combina con tus ojos. Sí. Tengo que irme. Discúlpame. Dejaré todo apagado en la caja. Espero volver a verte en algún lugar. Espero que no sea en la calle. Había algo en este hombre y no puedo esperar a verlo otra vez. Pero nunca pensé que mi deseo se cumpliría tan rápido. No hay excusas. No quiero escuchar nada de lo que vayas a decir. Es inaceptable. ¿Lo entiendes? Disculpen. Lamento llegar tarde. Yo... ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué nos interrumpes? Vine a la entrevista. Ella es la mujer que me hizo llegar tarde. Oh, eso es genial. Eres un genio, ¿eh? Entonces fuiste tú. Fuiste tú. Eso no habla muy bien de ti. ¿Sabías? Hiciste que mi mano derecha llegara tarde. ¿Qué? No, 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 no. Espera. Fue mi culpa. Casi la atropello con mi auto. Sí. Justo lo que pensé todo este tiempo. Eres un patético perdedor. Incompetente. Irresponsable. ¿Cómo rayos se supone que te deje mi empresa a ti? Y tú, ¿por qué vistes con una blusa costosa y zapatos baratos de mala calidad? No le hables así, ¿de acuerdo? Yo le hablo a ella o a cualquiera de esta oficina, como yo quiera. ¡Es mi empresa! ¿Sabes qué? ¿Cómo te atreves? Ahora entiendo por qué dijiste que tu jefe estaba demente. Sí. Y olvidé decirte que él es mi padre. ¿Qué dijiste? Bueno, vámonos aquí. ¿Quién te crees que eres? Oye, oigan, ¿a dónde van? ¡Regresen aquí ahora mismo! ¿No tienes miedo de que te saque de la empresa? No. Soy el único heredero de su imperio. Me siento como el mensajero de mi padre. Además, ni siquiera tengo tiempo de tener una cita. Yo me siento igual. Nunca tengo nada de tiempo libre. ¿Por qué siempre estoy buscando un empleo? Sí. Dedicamos nuestro valioso tiempo al trabajo y nunca hacemos nada para nosotros. Mientras lo miraba, no entendía lo que estaba sucediendo. Éramos tan diferentes, pero por alguna razón nos sentíamos bien estando juntos. El tiempo parecía detenerse. Oh, disculpa, disculpa. Un segundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Estás seguro? De acuerdo. Gracias. ¡Conseguí trabajo en tu empresa! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Pero no puedo creerlo. Pero, ¿cómo es posible? Tu padre me echó de la oficina. Bueno, mi padre es el jefe, pero yo tengo algunos contactos, así que... bienvenida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hiciste eso? Bueno, necesitabas un trabajo y decidí... ¿Por lástima? No, 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 no. Soy buena en lo que hago y he buscado trabajo por seis meses. Sí. ¿Y ahora me contratan sin siquiera una entrevista? ¿Por qué me ayudas? No, 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 no. ¡No! ¿Por qué las personas con dinero creen que sus contactos y dinero pueden resolverlo todo? No, yo no pensé... ¡Exacto! No pensaste. Dijiste que no eras como tu padre, pero sí lo eres. Confiaba en ti. No. Por favor, no. Al día siguiente, no podía sacarlo de mi cabeza. Estaba molesta con él y conmigo misma. ¿Por qué lo alejé? Solo un café podía salvarme. Y de repente, escuché... ¿Megan? No sabía dónde más buscarte. ¿Me estuviste buscando? Desde la mañana, como unas cinco horas. ¿Y qué hay de tu trabajo? ¿Tu padre no te va a despedir? Después de nuestra charla, decidí renunciar. ¿Qué? ¿Por qué? No quiero ser como él. Es mi culpa. Yo no quise... No, no, no. Estoy agradecido. Ahora estoy buscando a una asistente simpática para poder llevar una vida normal. ¿Por casualidad conoces a alguien? Yo no hablo de trabajo ni de mi vida personal. Sino un café y una rosquilla. En ese momento, me di cuenta de que nunca se sabe cuándo encontrarás el amor. Lo más importante es mantener los ojos abiertos y aprovechar la oportunidad en el momento adecuado. ¡Suscríbete al canal!